Sobre los hechos violentos, a esta hora establecemos un contacto vía satélite Simón Bolívar con nuestra compañera Carolina Zapata, quien se encuentra en el estado Táchira, nos brinda detalles de la situación en la entidad delante. Te escuchamos. Sí, muy buenas noches a ustedes, Anika, amigos de Venezuela de Televisión. Precisamente aquí en el estado Táchira, los grupos violentos no han estado en sus intentos por deshabilitar y crear caos en la sociedad táchirense. El día de hoy podemos referir que todo el comercio estuvo absolutamente cerrado y las líneas de transporte no prestaron su servicio, ya que denunciaron que estos grupos violentos nos habían amedrentado en caso de trabajar el día de hoy normalmente como se hace diariamente. También podemos referir que a esta hora se presentan en la zona metropolitana, básicamente o mayormente en la ciudad de Zapitoba, aproximadamente 40 focos de violencia que están siendo, por supuesto, atendidos y por lo tanto de ser controlados por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Respetando todas las normativas en materia de derechos humanos y las normativas que establece la Constitución en materia de soberanía y orden público. En los eventos más importantes que se han registrado el día de hoy aquí en la entidad, podemos referirnos a una consulta importante que se registró en la avenida España, donde más de 200 personas se agruparon violentamente y trataron de incendiar una estación de servicio, una panadería y una pizzería que se encuentran en las licencias de esta avenida. Allí mismo, en esta zona, 20 personas aproximadamente, 20 transeúntes tuvieron que ser restatados por la Guardia Nacional Bolivariana, ya que es producto de la quema de los efectos sólidos y quema de caos, el humo que exhibe estos gases tóxicos, estaban a las personas y aproximadamente 20 personas fueron entonces rescatadas por los efectivos militares. También en la población rubio, presuntos estudiantes de la Universidad Pedalbógica Experimental Libertador, en este municipio de Junín, quemaron un vehículo de PDVSA gas y robaron más de 15 cilindros de gas doméstico también. Pudimos referirnos también a la detención de más de 40 personas preventivamente, que se encontraban entonces en estos disturbios, personas que van a ser investigadas, ya que, como hemos conocido, las autoridades regionales han denunciado participación de los equipos paramilitares en estos corpos de violencia. Vamos a escuchar de inmediato algunas de las declaraciones de personas, ciudadanos, exhienses, que han manifestado estar en contra de estas acciones violentas. Bueno, hoy nos hemos visto acechados, asediados por un grupo de vecinos de esa urbanización que se encuentra en la parte posterior de Cantebé, donde han quemado cauchos, donde han enlazado cosas y donde han traído basura. Y lamentándolo mucho, cómplices de esa urbanización y gente sin un poquito de moral ni dignidad, han mandado niños menores de edad, que sean los que quemen los cauchos y traigan la basura. De verdad que yo hago un llamado a la logna para ver dónde están los representantes de esos niños, donde ellos se esconden detrás de muros, detrás de los muros y mandan a los niños a la calle a que den la cara. Realmente esto es vergonzoso. ¿Qué situación frente a este tipo de acciones que se han cometido el día de hoy? Pues son un grupo de fascistas que están acabando con la ciudad y con el Estado. Eso no se puede permitir. Ellos creen que con quemar basura y quemar caucho van a acabar el gobierno y jamás van a salir del gobierno así. El gobierno se sale con votos y 18 veces se han perdido con la revolución y van a seguir perdiendo por esa misma actuación que tienen ellos. ¿Cómo no cree usted que duren ese tipo de acciones? Hasta que el gobierno también tiene que poner mano dura sobre esto y no permitir que esto suceda. Porque esto afecta a toda la comunidad chavista y no chavista. Esto lo afecta. El llamado importante es que el derecho a la libertad de circulación de todos los habitantes del Estado Táchira no está por encima de un llamado a protesta que también está consagrado en la ley. Pero el llamado a la insurrección, el llamado a los suburbios, a la alteración del orden público, a no permitir el tránsito libre, eso no está permitido en ninguna parte de la ley. Repudio todo acto de vandalismo que existe actualmente en el Táchira. Particularmente considero que esto es un vandalismo y considero que son maldades lo que se le hace al mismo pueblo, quemar patrullas, quemar ambulancias, quemar cualquier tipo de vehículo que tiene que ver con el servicio público. Por ende, pues, yo particularmente repudio todo este tipo de acciones que está haciendo algunas, algunos grupos que no comprenden la situación en la realidad del país. Así es, podemos destacar también que en este momento hacemos este contacto informativo desde la sede del Comando Regional Número 1, puesto que nuestra sede, la sede de la responsabilidad de Venezuela de Televisión en Estados Unidos, se la fue asediada en horas de la tarde por estos grupos violentos. Aproximadamente unas mil personas encapuchadas, en motos, asediaron nuestra sede y nosotros tuvimos que ser, podríamos decir, rescatados por la Guardia Nacional Bolivariana y trasladarnos hasta acá con nuestros equipos a la que se presentó con la estabilidad y, por supuesto, de nuestro trabajo y estuvimos a tener esta información. También podemos mencionar que se registraron asedios al aeródromo de Carabinillo, también fue custodiado por la Guardia Nacional Bolivariana, oportunamente, y pudo ser controlado grupos violentos que trataron de ingresar y decrimar algunos desechos sólidos en las asistencias del aeródromo. Podemos mencionar que de estas personas detenidas que mencionábamos, aproximadamente, se les han encontrado, se les han incautado algunas armas que han utilizado en estos focos violentos, donde se han obstaculado varias guías, todas las guías, principalmente, que comunican a la parte de Pueblo López o con el centro de San Cristóbal, Avenida Carabobo, Avenida Ferraro Tamayo, Ambrosio Plaza, Avenida 19 de Abril. En todas estas zonas se encuentran barricadas de metal y algunas barricadas también obstáculos presentados con quemas de pozo, con el tema de morteros, como decíamos también, y caos. En estos lugares se han utilizado, además de morteros, se han utilizado también bombas por los dos barricadas de metal, como decíamos. Han rociado gasolina en las alcantarillas, que han rociado aceite. En algunas cepillas principales, como por ejemplo la avenida 19 de Abril, la avenida Libertador, la troncada 5 y la urbanización Pirineo. En este momento, se encuentran las autoridades regionales en materia, que se identifican con la defensa estratégica de servicios locales, las autoridades regionales en Medú, estableciendo las estrategias de cada uno de estos subyacentos, a pesar de que en horas de la mañana, después de las revolucionarias que se reunieron en las presencias de la avenida Carabobo, en la última avenida, ahora ha sido más agapado para todos estos grupos violentos que han generado el caos que hace varios días ya en la ciudad, que tenemos que conocer la constitucionalidad que tiene el gobierno bolivariano. Este llamado a la paz estuvo presente todo el día, desde las 14 de la mañana, como bien decíamos, en la avenida Carabobo, las diferentes UECD se presentaron, los enemigos del Estado, entes regionales, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, haciéndose llamado a la paz, conversando con los transegundos, con los conductores, sin embargo, estos focos violentos, como decimos, hasta este momento reiteramos aproximadamente 40 focos de violencia que se mantienen hasta este momento. Nosotros, por supuesto, tenemos aquí en las instalaciones del mando regional número uno, garantizando la seguridad de nuestro personal y de nuestros equipos, y en cualquier momento haremos, por supuesto, un nuevo contacto con ustedes, no sé si tienen alguna pregunta en el estudio. Gracias, Carolina, por tu reporte. Se mantienen los focos de violencia en el Estado de Táchira, siguen los asedios, los espacios de BTV en esa entidad, también uno de los casos puntuales, en la avenida España del Estado de Táchira, una instalación de servicios fue, se intentó quemar, así como los espacios de una panadería, los tachirenses repudian contundentemente estos hechos violentos, estos hechos por parte de grupos fascistas. Nosotros estaremos muy atentos contigo, Carolina, para que más adelante nos ofrezcas más detalles.